La Agencia Española de Medicamentos, AEMPS, procedente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de diversos lotes de medicamento al prazo LAM. Este ansiolítico está indicado contra la ansiedad, y ha sido en distintos estudios donde se ha visto que hay un resultado que no está dentro de las especificaciones en el contenido. Este medicamento está disponible en distintas dosis, siempre bajo prescripción médica. Se trata de los lotes R027 y R034, llamados al prazo LAM Estada 1 mg y de al prazo LAM Ratio Farm 1 mg respectivamente, fabricados por la SER Sociedad Anónima y comercializados por Estada. Se trata de un medicamento tranquilizante que forma parte del grupo benzodiazepinas. La acción principal de esta familia de fármacos es la de reducir la excitación anormal en el cerebro. Al prazo LAM es un tratamiento para estados de ansiedad general, tanto para síntomas de depresión como para trastornos por angustia, conocen agorafobia. Tan solo está indicado para el tratamiento de un trastorno grave, que reduce la actividad del paciente o lo somete ante situaciones de estrés extremo. La retirada del mercado de este fármaco va a ser una realidad, por lo que se procederá a restringir todas las unidades distribuidas de los lotes afectados, y a devolveros a los laboratorios por los causas habituales. Retiran un medicamento que contiene un principio activo de la Viagra. La retirada de los lotes de medicamento al prazo LAM viene después de la retirada de la comercialización del producto Powers X comprimidos. Son casos parecidos, ya que este medicamento también lo retiró la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS, y tampoco cumple con la normativa. Este producto está comercializado como complemento alimenticio, a pesar de no notificar su puesta en el mercado a las autoridades competentes, incumpliendo la normativa vigente en este tipo de productos. Según los análisis llevados a cabo por el laboratorio oficial de control de la AEMS, contiene la sustancia activa de sildenafilo. Sin embargo, esta sustancia no se encuentra en el etiquetado. En su lugar hay una serie de productos de origen vegetal, para engañar al paciente.